Andrea, termina un año académico, porque ustedes le dan a la educación y a la cultura una calidad y una posibilidad a la gente para que se capacite. Desde la fundación del Banco San Juan, que siempre apuesta a estos dos parámetros fundamentales para una sociedad. Así es, estamos cerrando un año con muchos proyectos, con mucho alcance en nuestras actividades, en nuestras acciones. Ha sido un año muy trabajoso en programas de educación y de cultura, como todos los años. La verdad que estamos muy contentos de que se hayan capacitado tantos directores. En alianza con el Ministerio de Educación, llevamos adelante varios programas. También con el Ministerio de Cultura, realizamos conciertos didácticos, participamos de varias actividades culturales de la provincia. Y bueno, con nuestro programa también de iniciativas sustentables, que lo llevan adelante los voluntarios del Banco. Empleados del Banco, quienes se suman a este concurso propuesto por la Fundación. Y llevan adelante un proyecto en alguna institución que ellos eligen. Y lo acompañan durante el año, bueno, la Fundación Financia, y ellos son quienes acompañan el proyecto. Bueno, sinceramente, la presentación de las películas, los libros, que son otros aspectos que interesan a las sociedades para rescatar valores por parte de la Fundación o del Grupo Petersen, a través de las fundaciones de los cuatro bancos que tiene la República Argentina. Así es. Bueno, con las otras fundaciones, con las fundaciones del Grupo Petersen, llevamos adelante este programa de difusión de los hechos pilares, donde tenemos idearios de distintos próceres argentinos. Y bueno, como dijiste, la idea es difundir estos valores, difundir la hazaña de alguno de ellos que, bueno, construyeron nuestro país. Y bueno, eso, ponerlo a disposición de la comunidad, de los alumnos en las escuelas, de las bibliotecas. Así que, bueno, tenemos mucho material para poder compartir con las instituciones de nuestra provincia. Andrea, ¿un deseo desde esta Fundación del Banco San Juan? El deseo es, bueno, paz, paz para todos. Y bueno, un pedido es que cada uno haga lo mejor, donde le toque actuar, en su puesto de trabajo, en el lugar donde esté, que cada uno dé lo mejor de sí. ¡Viva la Fundación del Banco San Juan! Así es, ¡viva! ¡Viva la educación de San Juan y todo lo que apostamos para este ámbito! Sí, yo pienso que la educación es el pilar fundamental y bueno, es ahí donde tenemos que apuntar todos los argentinos. Gracias.